Moría por hacerlo Probando algunos maquillajes coreanos Que la verdad son súper bonitos Los estoy probando y la verdad que No, no los he probado, los he visto Y la verdad que me da tanta ternura Que no da ganas ni de utilizarlo Pero aquí vamos, les voy a estar enseñando Mientras voy maquillándome Así que bueno, hoy día estoy usando Un flequillo postizo Que la verdad a mi me encanta Lo llevo hace muchos años ya Con este, porque este me costó un dólar Y es buenísimo Porque no se ve artificial Se ve muy muy natural Así que bueno, primero vamos a comenzar Con algo que me enamoró Desde que lo vi Es una maletita así como de viaje Miren que curiosa Hasta las rueditas Hasta las ruedas que ven acá Se gira Como si fuese de verdad Entonces esta de acá Es de la marca Peripera Es coreana Y bueno, vamos a abrirlo Cuando lo abres Encuentras estos cinco frasquitos Uno es base Corrector Uno es velvet Me imagino que debe de ser como un labial mate No lo sé O puedo utilizarlo como rubor Acá esta es una tinta Y me imagino que esta de acá Es como un labial en polvo La verdad que no sé Vamos a ver Porque no Solamente me hice ink Y el otro me hice tinta Que bueno Me imagino que sí La tinta Y el velvet Me imagino que debe de ser algo así Que tal vez lo puedo utilizar Con dos opciones Bueno Después de esto Voy a estar utilizando Otras cositas también Porque tengo Aparte de esto Tengo lo que es Esta de acá Que es de las Chicas superpoderosas Esta es como una Esta es como una Ay que hermoso Que es esto Miren Esta de aquí Es precioso Este de aquí Tiene un colchoncito Para poder ponértelo Pues en la piel Y están bien lindas Este también es de peripera Tú lo abres Así Y encuentras Por ejemplo Acá un espejo Que bueno Está con un protector Y el colchoncito De aquí También está muy lindo Porque puedes meter el dedo Y así Plam, plam, plam Te vas aplicando Y en la parte de acá Tiene Un protector también Que vamos a retirarlo Porque recién Lo vamos a utilizar Miren Y acá Bueno Acá ya encuentras El producto Esta parte Creo que sí La veo como que Más o menos Mi tono Aunque en la cámara Se ve más claro Pero este sí Le veo Oscuro En la cámara No se ve No se ve oscuro Pero sí Está oscurito Bueno Yo nunca lo he probado Porque está nuevo Y esto es así Ahora sí lo veo Sí se ve más claro Ahí está Oh Wow Pero está bien claro Bueno Vamos a probar Vamos a abrir el otro Para que ustedes lo vean Pero miren La cobertura que da Vamos a abrir El otro Que también pedí Que es de Pikachu Aunque me quede muy claro No importa Igual lo quiero utilizar Esta de acá Es una preciosura Miren Tiene un espejo Tiene aquí Supuestamente La pokebola Pones aquí tu dedo Está nuevo Igual Porque como les digo No lo he utilizado Y supuestamente Este se ve oscuro Vamos a ver Qué tal Porque a veces Pues Las apariencias Se engañan Este sí se ve Un poco Como que Igual Pero bueno Este vamos a probar Este de aquí De Pikachu A ver qué tal Vamos a estar Utilizando este Y vamos a Bueno yo ya me apliqué Una crema Este hidratante En el rostro Y bueno Vamos a estar aplicando A toquecitos Como que supuestamente Dice acá Pero miren ustedes Vieron que se queda Como que manchadito Como que sí se adhiere Bastante a la Vamos a utilizarlo Vamos a ver Recién lo voy a Me da pena Hasta utilizar esto A ver Bueno sale así Dios Pero lo que me sorprende De esto Es que miren Miren Lo que La cobertura Parece un fantasma Y eso que pedí El más oscuro Miren Wow No me No me dejo Llevar por el color Sino que por la Miren Esto fue lo que Me sorprendió Aunque ahorita Yo voy a tener Que ponerle Un polvo mío Que tengo por ahí Para poder bajarle Para que no se vea Tan Blanco Porque miren Supuestamente Pedí el más oscuro Pero me quedé Sorprendida De la cobertura Que da Con tan poquito Producto Me quedé Wow En serio Que esto Esto de aquí Lo voy a utilizar Para Halloween Miren como me quedó La cara Pero lo que me sorprendió Fue que con poquito Producto Pude cubrir Bastante Bastante Parte del rostro Que les digo Miren Yo Traté de comprar El más oscuro Pero no encontré Y encontré Este Y pues ahorita Yo le voy a poner Un producto Un polvito Para poder nivelarlo Porque si no Pues se va a ver Muy claro Voy a estar utilizando Lo que es Mi bronzer Para Lo que les digo Como la verdad Que me gustó Como deja la piel Pero está muy blanco Disculpenme Pero está muy blanco Y no puedo con esto Porque parezco Un gasparín Aquí Y la verdad Pues no 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 Aquí yo estuve Como que más o menos Nivelando Con el bronzer Pero les voy a confesar Algo El rostro Lo deja Súper bonito Como que no sé Algo tendrá Que lo deja Bien liso Bien lisa la piel Hasta incluso Todas las partecitas Que tengo Miren Me quedó Bien 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 O sea La cobertura Está súper buena Pero lo único malo Es que Está muy clara A pesar que Miren Ustedes Aquí mismo Ustedes ven Que se ve Más oscuro Pero nada que ver Nada que ver Tú lo tocas Y se ve Parece un talco Parece un talco Yo pienso que Yo le voy a dar Un uso diferente Porque la verdad Está muy claro Para mí Y pues la verdad Que me agrada El acabado Me agrada La cobertura Que da Con tan poquito Producto Pero el problema Es que Muy claro O sea Yo no puedo Con esto Y Yo creo que Yo lo voy a utilizar Como para Iluminar Algunas zonas Como para Como corrector O cosas así Porque la verdad Que está buenazo Miren ustedes Le voy a acercar Un poquito A la cámara Para que ustedes Vean la diferencia Miren La cobertura Que ha dado Y lo lisito Que se ve La piel Se ve lisa Lisa Parece que Fuera photoshop Miren Me encantó Como dejó El acabado De la piel Y aquí Estoy sin maquillaje Sin nada De maquillaje Y acá Con el producto Yo he tenido Que nivelarlo Más o menos A mi tono Supuestamente A mi tono Un poquito Más O sea Oscurecerlo Porque estaba Demasiado Claro Y la verdad Pues ustedes Mismo han visto Demasiado Claro O sea No siquiera Ni siquiera Un punto Más arriba Sino que Diez puntos Más arriba O sea Ya estaba Demasiado Claro Pero me encantó El acabado Que dio La verdad Si ustedes Quieren probar Estos productos Lo pueden probar Incluso hasta Lo pueden Tal vez Combinar Con otra base Y quedaría También perfecta Pero yo Lo tuve que combinar Así que A mi me encantó Como dejó La piel Bueno chicas Ya que utilicé El de pikachu Ahora voy a utilizar El otro Que es este Vamos a ver Si es que da La misma cobertura Que el otro Producto La cosa es hacer Como un experimento Aquí mi cara Con este producto Pero Como les digo Tenio que nivelarlo Porque me iba Me iba a estar Riendo de mi misma Viéndome en la cámara Que parece un fantasma Pero Lo que no me gusta Como les digo Aquí se ve Un color más oscuro Y cuando lo vas a agarrar Ya Súper blanco Y eso no Es que la verdad Que las asiáticas Son más claras Son mucho más claras Que nosotros Bueno Vamos a agarrar El producto Vamos a ver Ahí está Acá tengo un grano Vamos a ver si lo tapa Bueno Da la misma Cobertura Miren ustedes Que Con poco producto Se puede lograr Tener un Un maquillaje Muy bonito Este de acá No lo noto Tan blanco Como el otro Yo creo que Este acá Se hace Como que Más ligero No sé Si razará Porque estoy agarrando Poco producto Pero bueno Yo siento Que si Lo noto Bueno Un poquito Más bajo Porque el otro Si estaba Demasiado claro Pero si Se ve más claro Todavía Yo lo veo Acá Y no está Tan claro Pero en la cámara Si se ve Mucho más Y eso Que le he bajado Todo el ISO Que tiene La cámara Para que puedan Verlo Pero No puedo Miren Pero La cobertura Igual Me ha gustado Como dejó Quedó Muy bien Te cubre Muy bien Lo que viene a ser A veces Hay chicas Que tienen La marquita De los poros Yo tengo Un poquitito Aquí Nomás En esta zona No tengo mucho Pero Me gusta Como Ha cubierto Aquí Esta parte No sé Si ustedes Lo ven ¿Vieron? Pero Voy a probar El polvo Que le voy a poner Encima Voy a agarrar Esta base Que viene aquí En la maletita Este Siento que Esta si Se ve Como que Más oscuro Miren No sé Ustedes Si lo veo Más oscuro Esta si Está más oscura Lo voy a Tratar de Nivelar Con este Y voy a Agarrar La esponjita Esta alergia Como les digo Tengo alergia Porque Este Se me caen Los mocos Como agua Bueno Si Está más Oscurito Pero Pero Igual Lo voy a Nivelar Con el Polvo Voy a Nivelarlo Primero Las orillas Con esta brocha Que es mucho Más amplia Esta brocha Me va a ayudar A poder Salvar Esta base Por 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 Bueno chicas Ahí está Más o Menos Para Para Y un Un polvo Translúcido De Troll Los Trolls Y este Está Muy bonito La verdad Está bien Lindo Pero vamos a Utilizar Ahorita El Esto de acá Es Concealer Su Este Corrector Vamos a ver Que tal Lo que si me agradó De esto Es que No se siente Pesado No se siente Así Esa textura De que Cuando te pones Base Y se te ve Todo Así Todo Empachado No 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 Se ve Así Solo Eso Me agradó De esto Y voy a Buscar Una Brochita Vamos a ver Que tal Este Aquí Yo no se Por que Los coreanos No sacan Un color Más Más Oscurito Como para Las latinas Que somos Más Morenas Debería De sacar Maquillaje Para Morenas Bueno El corrector Está bueno Miren Se ve bien Yo le voy a Aplicar En la parte De acá Si está Bueno Porque no Está así Como que Así Meo Transparente No Tiene buena Tiene buena Cobertura Vieron A mi me encantó Me gusta Lo que más me agradó Fue que El acabado Que está dejando En la piel No se siente Nada pesado Y eso que A pesar Yo le he puesto Un poquito de bronce Pero bien poco Y lo que si he hecho Es difuminarlo Muy muy bien Para que La piel Miren La piel se ve Súper linda La verdad Que a mi me encantó Porque La piel No se ve Como que Con mucho Maquillaje Y eso Eso es lo que Más me agradó Ustedes tienen que Probar La verdad Los maquillajes Coreanos Ustedes saben Que los maquillajes Coreanos Son tan lindos Bueno Vamos a Aplicar acá El corrector El corrector Ha cubierto Bastante La verdad Que está bueno Y voy a aplicar Un poquito Este polvo Translúcido De la popi Esta de aquí Está lindo 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 El envase Está precioso Voy a utilizar este Vamos a ver Que tal Como es Miren Así es aquí Así Metes el esto Está sellado Ahora como lo saco Como lo saco Bueno Vamos a agarrar Una pinza Porque Las uñas Que tengo No me están ayudando Ay Dios Bueno Aquí está Ahora Lo que voy a hacer Es agarrar Un poco El producto Pero la verdad Ha quedado mate Porque lo que Si he visto Que el producto Que de las bases Que esta de Pikachu Y la Y la de Bombón Este Si deja la piel mate No te deja la piel brillosa Y eso es lo que me agradó También porque yo tengo La piel grasosa Y bueno Vamos a aplicarlo aquí Hasta huele rico Huele rico Me agradó este Este rico huele A ese perfume Ustedes Ustedes Vieron lo morenota Que me veo yo aquí Es que Ustedes Me verán Rara Pero No me verán rara Si pero Yo me veo Y me veo Bien bronceada Bien bronceada Porque tenía que Oscurecer bastante El rostro Pero bueno Ahí está Miren ustedes Yo no le apliqué En la otra parte Porque no No quiero recargar mucho Solamente estoy sellando Nada más Esa partecita Y luego vamos a retirar No lo voy a dejar Mucho tiempo tampoco Con una brocha Que sea suave Lo puedes retirar Muy fácilmente Ok Y difuminamos Las orillas Es muy importante Ahí está Este que dice Velvet Lo voy a estar Utilizando como rubor Bueno vamos a A ver que tal Voy a poner Una gotita aquí Y un puntito Por acá Ok Vamos a Con los dedos Nada más Vamos O sea que yo me pongo Este Los productos Así encima Y no se ven mal Cuando yo aplico Otros productos Por ejemplo Este se ve La marca Y a veces Como que Hay que trabajar Bastante en eso Pero en estos productos Le pones encima 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 Y no se ven mal Ay huele rico Voy a difuminarlo bien Aquí también es de bombón Yo agarré este Acá dice Cartoon Network Ustedes veían Cartoon Network Yo veía Cartoon Network Cuando estaba niña Y me encantaba Ahora ya los dibujos De Cartoon Network No es lo mismo Que antes Porque antes eran Más bonitos Ahora salen unos Unos muñequitos Migos raros Deformes No sé Salen bien raros ¿Verdad? Miren Esta es la sombrita Que compré Esta de aquí De bombón Así como hay de bombón Hay de bellota Y de burbuja Y están lindas Hay labiales Un montón de cosas Bueno Así viene Miren El espejo Tiene un protector Acá tiene una Laminita Que esto nos ayuda A protegerlo Tiene una brochita Esta también Es de peripera Y viene esta lámina Que es protectora Y mira Lo que me agrada Que viene esta Para proteger esta parte Que lo sacas Y es así Está bien bonita Y bueno Vienen estos colores Viene como un Color Lo voy a acercar Para que ustedes Lo puedan ver mejor Ahí está Los colores Los colores Están súper lindos Así que yo voy a tener Que hacer un maquillaje Así como tipo También coreano No voy a pintarme Las cejas el día de hoy Para que se vea Como que así Más fresco Y todo eso Aunque ya me puse La base Pero aunque ustedes Han visto que me puse La base Y todo eso La piel me quedó Tan bonita Que la verdad Que se ve Muy bonita la piel Vamos a utilizar Este color Que la verdad Da pena agarrarlo Porque aquí tiene La carita de bombón Y vamos a aplicar El color aquí Qué lindo color Qué bonito Vamos a pintar Los ojos Miren Este es como Un color Coral Y es mate Es un color Tan bonito Me vuelvo loca Con estos maquillajes Es que me da pena Yo estoy quedando La hago así A penitas Nomás Discúlpame bombón Pero tengo que Agarrar A brochazos Pero miren Está lindo No sé Algunas se van a aburrir Porque como no les gusta Que hable mucho Pero bueno Sí que mis chicas Fieles van a estar conmigo Este Este de aquí Miren Este color Está súper lindo Súper Súper Todo 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 Este de acá Tiene un color oscuro Así que este color oscuro Lo voy a aplicar En la parte de abajo Es como un color vino Algo así Y vamos a agarrar Con una brochita Más pequeña Y lo vamos a aplicar En la parte de abajo Aquí Así Vamos a aplicarlo Lo que hice aquí Fue agarrar el color Jalarlo Hasta supuestamente Donde hago mi delineado Y llevar el color Hacia arriba De esta manera Acá Y lo junto Con el primer color Que está aquí Entonces de esta manera Vamos a tratar de agrandar Bueno Ahora que ya hice esto Vamos a agarrar Una brocha más pequeña Que es esta Y voy a tomar Este color Porque tiene un poquito De destello Y lo voy a estar Aplicando En la parte De lagrimal Para darle luz A los ojos Así En la parte de acá De los ojos Ahorita le voy a hacer Un acercamiento Para que ustedes Lo puedan Aquí Ven Y vamos a agarrar Este color claro Y lo vamos a tratar De difuminar Aquí Con el color Con el color Que hemos puesto Anteriormente Ahora lo que yo voy a hacer Ya que he terminado Con las sombras En los ojos Voy a tomar Este color El primero Que es como un coralito Y vamos a Aplicarlo Encima del Supuestamente rubor Que hemos puesto Para difuminarlo Bueno Ya se ve como que Más blanco Bueno No importa La cosa es que estamos Probando los productos Este color Que está acá Es un color Más brillante Como les digo Vamos a ponerlo Como iluminador Ahora voy a agarrar Una brochita Y lo voy a utilizar Como un iluminador Aquí Ya ya Esto voy a utilizar Este otro Polvito Que es de No se como se llama También tiene un espejo Y el polvito Tiene el diseño De De personaje Pero no se como se llama Esto ahorita Y en la parte de abajo Tiene también Ah no Acá está el espejo Perdón Y tiene aquí Su esponjita Esta la voy a estar Utilizando Vamos a ver Quiero para sellar Lo que es los labios Ok Vamos a ponerlo Acá La tinta Que tiene aquí Está Una guatillita Muy linda Así se abre Mira Todo es de miniatura Vamos a ponerla acá Una cosquilla Cuando le pasa esto En los labios No lo estoy comiendo Acá viene como La apuesta Es como agüita Y ya me lo sigo comiendo Me veo raro Se ve mis labios Delinear Chicas Mis ojos Pero solamente La vez son delineado Nada más así Medio Como que asiático Ok Casi ya me retiro Espero que les haya gustado Estas cositas Yo las compre En Amazon De Japón Pero son de La mayoría Son de Peripera Y pues la verdad A mi me encantó Esta de acá De Pikachu Es de Tony Moly Es la marca Tony Moly De los Trolls Es ¿Dónde está? De los Trolls Es otro Creo yo Creo que es de The Face Shop The Face Shop Se llama Y pues este De Pikachu Como les digo Es de Tony Moly Y Los de Bombón Son de Peripera La verdad Que están super lindas La verdad Que me encanta Espero que les haya gustado Pues ¿Qué opinan ustedes De los maquillajes coreanos? A pesar que La base Es muy clara La verdad Pues Yo igual Me enamoré De esos productos Creo que le puedo sacar Otro provecho En utilizar La base Que es más clarita Ay El ojo Este La base Que es más clarita La voy a estar utilizando Como un corrector Porque la verdad Cubre excelente Y bueno chicas Eso sería todo Nos vemos hasta la próxima Y un beso a cada uno Bye bye